Bueno, la importancia es grande porque aquí ha habido una inmensa afición al automovilismo, ¿no es verdad? Alberto Hidalgo está con nosotros, que es comentarista de Fórmula 1, por cierto, está bien enterado de todo lo que pasa con el automovilismo. Alberto, realmente tuvo mucha influencia en un momento determinado en Venezuela ese deporte, ¿no? Sí, el automovilismo definitivamente ha sido una de las grandes disciplinas deportivas, yo diría que en este momento estaba viviendo una situación difícil, pero con mucho ánimo y con mucho ímpetu para salir de lo que se está viviendo y quizás la década más importante puede considerarse los finales de la década de los 50, los primeros años de la década de los 60, donde teníamos una gran cantidad de pilotos con un potencial enorme y que bien pudieran haber estado en Europa sin las condiciones y si las circunstancias se hubieran dado. Pero qué amor había por la cosa, ¿no? Porque en el momento que se hace la carrera que dicen que abre la... La Buenos Aires, Caracas. Exacto. Prácticamente, bueno, yo no sé cuántos automóviles habrían en Caracas, pero tampoco era que este mundo... no era como ahora, ¿no? No. Y sin embargo, la gente se aficionó muchísimo, ¿no? Sí, hay que tener como primera consideración que en esa década, a finales de los 50, principios de los 60, vino mucha migración europea. Los españoles, los italianos, los franceses se dedicaron mucho porque era una tradición para ellos en sus países de origen. Dicen que sobre todo los italianos, ¿no? Sí, los italianos hay que... eso lo traían en la sangre y inmediatamente lo tropicalizaron. No, y además ese gusto por la velocidad que tienen, ¿no? Sí, sí, ciertamente los italianos hicieron grandes aportes a la industria del automovilismo, no solo en la parte deportiva, sino en la parte industrial. La primera rectificadora que se montó en Venezuela fue de un italiano, de Dino Turco, un señor a quien todos en el automovilismo queremos muchísimo porque hizo grandes aportes, no solo en la parte deportiva, como te indico, sino en la parte industrial. Nosotros tuvimos una buena industria en esa materia. Sí, nosotros en la parte industrial teníamos capacidad instalada para producir unos 350 mil automóviles al año. La industria se ha venido a menos en los últimos años, ojalá logremos repuntar. En este momento México es el país número uno, está ocupando el primer lugar en el ranking de producción y Brasil y Argentina se están peleando del segundo y el tercer lugar, respectivamente. Ahora, independientemente de lo que logramos hacer, si hubo una época en que los carros, cuéntame esa etapa en que los carros los preparaban porque realmente no se fabricaban carros para competir. Mira, yo diría que en ese momento esa es quizás la etapa más romántica del automóvilismo. Por eso que me encanta. Sí, la gente se reunía en grupos, hacían equipo y preparaban automóviles que si bien no eran automóviles para competencias, los transformaban y los convertían en verdaderos automóviles de competencia. Y con eso muchos pilotos locales, como te indiqué hace un minuto, gente que venía de Europa, los españoles, los italianos y los franceses, lograban darle pelea inicialmente a los locales que de una u otra manera ya se habían adaptado a las circunstancias, habían aprendido a preparar autos y se estaba ya generando esa polémica, esa pugna entre esos dos grupos. Y no hay gran piloto sin gran mecánico. Ah, no, indudablemente. Tuvimos nosotros excelentes mecánicos. Sí, sí, podemos recordar, como te decía anteriormente, al maestro Dino Turco, a don Félix Barona, que fue uno de los mecánicos de Ferrari que llegó a Venezuela y se quedó en Venezuela. ¿Cómo se enamora este país? Sí, señor, definitivamente. A Bele Cavicchioli, que vino en los primeros grandes premios, era mecánico de Alfa Romeo, se quedó en el país y también echó raíces aquí. Sus dos hijos hoy mantienen el taller y esa tradición se ha mantenido con el tiempo. Ahora, una persona preguntó allí, de las que escuchamos al principio, ¿cuáles son los grandes hechos o los grandes hitos de ese deporte en Venezuela? Mira, yo diría, sin entrar en muchas consideraciones, que obviamente el primer punto a considerar es la llegada de la Buenos Aires-Caracas, donde se despierta esa pasión por el automovilismo y comienzan los venezolanos. Sí, como es el arranque de la gran pista. Exacto. Y luego, los grandes premios que se suscitan en los próceres, producto de esa dictadura de Marcos Pérez Jiménez, pero en ese momento se corría en Venezuela un gran premio de turismo que era el equivalente a la Fórmula 1 de hoy. Los mejores pilotos del mundo venían a Venezuela. Fangio Sterling Moss, el Marqués de Portago. O sea, toda una constelación de figuras venían a Venezuela a correr el gran premio de Venezuela y luego seguían a La Habana porque era un circuito de autos de turismo donde las marcas estaban muy involucradas y donde les interesaba tener presencia. Y hablando de los circuitos, ¿cuáles han sido nuestros grandes circuitos de verdad? Bueno, yo te diría que... No la autopista donde la gente lo que hace pique, sino los grandes circuitos deportivos. Mira, yo te diría que los próceres, obviamente, fue el primer gran circuito del país y San Carlos que desafortunadamente no está en este momento en condiciones de mantenerse a un muy buen nivel. Venezuela ha tenido la particularidad de que teníamos en la década de los 60 y de los 70 y bien entrados hasta probablemente los años 80 cuatro circuitos de muy buen nivel. Turagua, San Carlos, Maracaibo y Puerto Ordaz. Hoy, afortunadamente, tenemos de esos cuatro uno solo en actividad que es el autódromo de Puerto Ordaz. Un autódromo con unas condiciones bastante óptimas para la práctica de los deportes a motor pero desafortunadamente San Carlos y Turagua y Maracaibo están en unas condiciones verdaderamente paupérrimas y no se puede hacer automovilismo ahí. Y hablamos de los grandes narradores. Aquí tenemos a uno. No, no, no me compares con ese lote porque... Yo sé que ha habido legendarios, pero por eso queríamos recordarlos un poco. Yo diría que Pancho Pepe, sin lugar a dudas, fue de los mejores. De Leomado, a pesar de que no se le conoció esa faceta, De Leomado León se dedicó al automovilismo, primero, como un gran aficionado y segundo, como narrador de unos cuantos eventos del automovilismo. Pero sin lugar a dudas, la figura preponderante es Pancho Pepe Crocker. En esos eventos siempre hay grandes anécdotas que siempre ustedes, los aficionados y la gente que conoce, recuerda. ¿Puedes citar alguna? Bueno, hay cientos de anécdotas. Pero yo te pudiera decir que al principio yo iba a los circuitos y me coleaba. O sea, las autoridades no me permitían entrar a los circuitos y yo o era amigo de algún piloto, o era amigo de algún preparador y siempre conseguía la manera de estar en la pista y de estar donde realmente está el interés mayor para alguien que se dedica a esto de una u otra forma, que era en la pista. Entonces, siempre conseguía a alguien que me pasaba, que me llevaba. Sí, que me coleaba. Que me coleaba. Mira, ya para terminar, queda medio minuto. Otra de las personas preguntó, otro de los muchachos preguntó, ¿cuáles han sido realmente los emblemas en este deporte? Es decir, nombres emblemas en el automovilismo en Venezuela. Si nos retrotraemos a la primera parte, yo te diría que pilotos como Julio Pola, Resén de Dos Santos, el mismo Mauricio Marcotuli, de esa época romántica, fueron hombres que marcaron pauta. Ya en la época más profesional, pilotos de la talla de un Bobby Dennett, de un Oscar Knott, de un Felipe Latil, pilotos que fueron a Europa y desafortunadamente no pudieron quedarse para cumplir con sus sueños. Y recientemente, bueno, Johnny Checotlo y Pastor Maldonado, indudablemente. Bueno, muchísimas gracias Alberto por habernos acompañado este ratico tan sabroso aquí en La Hora Clave, Alberto Hidalgo, que es narrador de Fórmula 1. En San Carlos Cogérez se funda o se inaugura el Autódromo Internacional de San Carlos. Para ese entonces comenzaba yo a narrar deportes de velocidad junto con mi gran amigo y extraordinario narrador deportivo de velocidad, Gustavo Fernández. Para ese entonces denominamos a la villa de San Carlos de Austria, o sea, San Carlos, capital del estado Cogérez, como la capital de la velocidad. Y el Autódromo, lo denominamos Autódromo Internacional de San Carlos. Tenemos que también mencionar a hombres muy importantes que actuaron pues para esa época. Se trata pues de Emilio Chafardet, un amante de la velocidad que compitió también y que preparó muchas carreras en Venezuela. También recordamos con mucho cariño a un magnífico narrador argentino llamado Jorge K.O. Ezae, que actuó en casi todas las transmisiones nuestras que hacíamos dentro y fuera del país, ya que nosotros cubrimos toda la campaña de ese gran Johnny Cecoto, que fue campeón mundial de motociclismo y que recorrimos casi todos los autódromos del mundo siguiendo sus hazañas. Hoy día pues Johnny Cecoto tiene un hijo que se está destacando muchísimo dentro del automovilismo. Bueno, hablamos de los años 50 y el auge del automovilismo. Los clásicos automóviles empleados en la mecánica nacional fueron reemplazados por los clásicos autos americanos. Y comenzaron a llegar también los modelos europeos. En poco más de un lustro, Venezuela recibía su primer gran premio auspiciado por el gobierno perejimenista. Bueno, imagínate, durante la competencia de los años 55, 57 y 58, las competencias fueron disputadas en los próceres con autos de categoría Sport y ganadas nada menos y nada más que por inmortales campeones mundiales como Juan Manuel Fangio, Estilin Moos, Peter Collin y Bill Hill. Justamente en esa época se realizó una competencia de resonancia internacional en la ruta Palmarejo en el Zul y Caracas, o entre el Zul y Caracas, que fue ganada por Jean Berard, que también para esa época eran usuales las presentaciones de los pilotos venezolanos en escenarios internacionales como las 12 horas de Cebrin, los mil kilómetros de Buenos Aires o el Gran Premio de La Habana. Precisamente en Cuba encontraría la muerte el piloto Héctor El Chimeri, que una semana antes había debutado en el Gran Premio de Fórmula 1 de Argentina. Vale la pena recordar que El Chimeri fue acompañado en esa ocasión por Francisco José Crocker, el famoso Pancho Pepe Crocker, conocido como la voz deportiva de América, quien en esos años se aficionó por el automovilismo y murió en 1955 cuando conducía un macerati dos litros en la vuelta de la cordialidad entre Barranquilla y Cartagena. Por cierto que hay una anécdota que cuentan nuestros dos invitados, incluso Peter Taffin estuvo en la conversación y fue cuando Juan Manuel Fangio supo que Pancho Pepe se había aficionado como piloto y le advirtió que él pensaba que no tenía las condiciones físicas para conducir autos de carrera en competencias de alta exigencia. Las instalaciones de los próceres después de varios años volvieron a tomar protagonismo a mediados de los 70 con eventos a motor que llegaron a reunir más de 50 mil personas. Es la época de oro del motociclismo. En 1970 se construye el primer circuito permanente en San Carlos y luego se inauguran las pistas de Turagua en Aragua y La Chinita en Maracaibo, lo cual sin duda eleva el nivel técnico de los pilotos. Comienza un nuevo grupo de especialistas, pero sería el motociclista Jory Checotto, doble campeón mundial en 1975 y en 1978 el que con su cambio al deporte de las cuatro ruedas permitiría a Venezuela arribar a la Fórmula 1. En 1984 un accidente cerró las puertas de la máxima categoría a Checotto, aunque siguió actuando con éxito en autos de turismo con numerosos triunfos en los cinco continentes. Checotto abrió el camino para prospectos como José Miguel Coleta, Miguel Calandrielo, Juan José Fon, provenientes del karting local hasta llegar a la Fórmula 1. Hay que nombrar a Ernesto José Viso, Rodolfo González, Luis Alberto Chavo y Milka Duno. Y por supuesto Pastor Maldonado, único venezolano en haber obtenido la primera posición en un gran premio de Fórmula 1 en España en el año 2012. Hoy más que nunca el automovilismo en toda su forma, pese a las dificultades económicas, sigue cultivando el interés de la afición venezolana. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.